Oigan, bueno, pues déjenme decirles que este domingo vamos a estar de fiesta en Estados Unidos porque mi querida Gali estrena programa. ¿Me preguntas que si en inglés? Yes. Es un programa muy bonito. Vamos a ver esta nota y que Gali nos platique cómo se siente esta experiencia nueva que va a tener, que le deseamos todo el éxito. Vamos a ver esta. ¡Gracias! Nuestro lente acompañó a Galilea Montijo en la sesión de fotos de su nuevo proyecto Va por Ti, que se estrena este fin de semana en Estados Unidos por Univisión. Muy nerviosa. Ya, ve, ve. ¿Me preguntaste? Y sí, estoy muy nerviosa, pero al mismo tiempo muy emocionada. Es un gran reto, una gran responsabilidad, pero con una producción la cual conozco perfecto, los quiero muchísimo y hay muchas sorpresas, muchas sorpresas. Ya había los 28 participantes y no me gustaría estar en el lugar de los que tienen que calificar. Va por Ti, reunirá las mejores voces del canto en una competencia por equipos, en donde Dulce María y en Carlos Canela fungirán como capitanes. Sí, estoy emocionada. Estoy, pues sí, también un poquito nerviosa, porque al final de cuentas es una competencia y aparte también, pues digamos que yo también voy a ser bastante responsable en que les vaya bien a mis alumnos. Entonces, pues sí, y aparte yo tengo que escoger y va a ser como, pues lleno de emociones, lleno de sueños, lleno de música, lleno de muchas cosas. Supongo que también mucho carácter y emociones en general. En pleno shooting, el cantante Oji Verde se confesó identificado con esta emisión que se transmitirá en México en pocos meses. Se trata de unos concursantes que tienen sueños de poder lograr hacer esto por el resto de sus vidas y compartir su música y su arte con el mundo entero. Y así empecé yo, empecé con un sueño de 6, 7 años que empezó en el patio de mi casa y empezamos a cantar en las calles y en cualquier lugar donde nos dieran oportunidad. Y gracias a una familia que me apoyó y a la persistencia y a la preparación y la dedicación, hoy en día puedo decir que soy un coach para estos muchachos que tienen el mismo sueño con el que empecé yo. Un escenario espectacular, grandes invitados y un panel de jueces insuperables serán algunas de las sorpresas de esta emisión producida por Rubén y Santiago Galindo. Cada semana estarán con nosotros Alejandra Guzmán y Larry Hernández como jueces del programa, pero además ellos le darán paso también a un juez invitado cada semana. En la primera semana nuestro juez invitado, que es como nuestro padrino de todo el proyecto, es Pepe Aguilar y para la semana 2 vamos a tener a Julián Álvarez. Héctor Vargas hoy. Bueno, quiero decirles que este programa se estrena en Estados Unidos el domingo, pero después lo vamos a ver aquí en México también. Ah, oye Pepe Aguilar es el primero. ¿Y cómo te sientes? Fíjate, estoy muy nerviosa, como lo dije en la nota, porque sí, es un gran reto, es una gran responsabilidad. Hay tantas personas siempre detrás de una producción que están trabajando meses antes y pues sí, es un gran reto, pero muy contenta por todo lo que viene, por todas las sorpresas que sé que hay en este programa. Y tuve la oportunidad de conocer a los 28 participantes y está fuertísima la competencia. Hay tanto talento escondido, tanto talento de todo Estados Unidos. Hay mexicanos también radicados en Estados Unidos. ¿Y son latinos? Todos son latinos. ¿Latinos que radican en Estados Unidos? Latinos que radican en Estados Unidos. Oye, y es un juez cada semana, por lo que le escuché. ¿Pepe Aguilar va a ser el primero? Pepe Aguilar va a ser el primer invitado, está Alejandra Guzmán, Larry Hernández, por otro lado tenemos a Dulce María, Jencarlo y el Daza, que van a ser los capitanes de cada uno de sus equipos. Entonces va a estar muy padre. Sí, va a estar muy padre. Muy bueno. Arranca este domingo por Univisión y próximamente lo veremos acá en México. Oye, una mala suerte. ¿El nombre, cómo se llama el programa? Va por ti. Va por ti. Vamos por ti. No, pues va por ti, va por ustedes. Hay que verla todo porque va a estar muy bueno el programa. Mucha suerte, mi gana. Y les va a ir bien. Vas a ver que sí. Porque el programa tiene con qué.